Obras del Acceso Sur transforman Posadas y Garupá. El nuevo Acceso Sur se inicia en las proximidades del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz y termina en el kilómetro 10 de la Ruta 12 en Garupá. Esta obra es buena por muchas cosas, entre ellas servirá para descomprimir toda la estructura diaria de Posadas en cuanto al uso de camiones de carga y de transporte internacional que corren el margen de la ciudad. Destacó el director por la Argentina de la entidad binacional Yacyretá Oscar Tomás. Además, de esta manera se logra una interconexión entre Paraguay y Argentina y una descomprensión lateralizando sobre la costa de la capital provincial todo el transporte. Y por otro lado se ordena la costa, una costa que la gente no conocía, resaltó. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Red Perinatal de Misiones El equipo de salud de la Nación destacó que la provincia logró mejoras en la atención de mujeres en los servicios de ginecología y citología, lo que permitió aumentar la toma y lectura de pubs.